¡Merry! 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 ¡Verde! ¡Corre mientras puedas! ¡Esto duele! ¡Esto duele! ¡Esto se siente bien! ¿Lo ves, Rosa? ¡Únetenos! ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¡Ven aquí! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Los amigos Iris no pueden terminar así! ¡Ven, Rosa! ¡Por aquí! ¿Rojo? Rápido, bloquea la puerta. Estaremos a salvo. Tu color sigue intacto, ¿verdad? ¿Mi color? ¿Qué? ¡Olvida eso! ¿Qué pasará con mi hermano azul? ¡Tenemos que ir por él! Es muy peligroso. Todos han caído, excepto nosotros. Bebemos esto rápido antes de que... ¿Rojo? ¡Oh, no! ¿Te nos unirás, Rojo? ¡No! 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 ¡Únetenos! ¡No, no, no! ¡Tengo que salir de aquí antes de que también arrebaten mi color! ¡Únetenos! ¡Únetenos! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Una cena! Saben que si quieren, déjenos entrar. ¡Shh! ¡Calma! ¡Soy yo! ¡Ah, azul! ¡Estás bien! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Lo mismo digo! ¡Pensé que todos se habían ido! ¡No todos gracias a ti! Pero azul, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos actúan como animales? ¿Y qué pasará con sus colores? ¡Ah! ¡No de nuevo! ¡No sé si podremos resistir otra infección! ¿Cómo que no de nuevo? ¿Esto ya ha pasado antes? ¡Sí! ¡Desde antes de que fueras uno de los amigos, Iris! ¡Estamos a salvo aquí por ahora! ¡Así que te contaré la historia! ¡Para que entiendas mejor la situación! Todo empezó hace lo que parece ya una vida. Justo después de que Rojo nos convirtiera en los amigos, Iris. Como sabes, verde, naranja, púrpura y yo antes éramos personas. Rojo nos convirtió en monstruos. Así que lo convertimos en uno, para devolverle el favor. ¡Vamos, jefecito! ¿No quieres ser nuestro amigo? Su gran sueño de vida era crear a los amigos, Iris. Pero volverse uno, una parte de la gran estafa de Rojo. Algunos de nosotros llegamos a aceptar nuestra nueva vida. Hasta llegar al punto de decir que nos encanta. Parecía que habían encontrado paz. Otros añoraban sus vidas pasadas. Incluso Rojo no podía soltar su humanidad. Yo también quería volver a la normalidad. Para verde, a mamá, a papá y a todos de nuevo. Así que lo ayudé. Aún con todo lo que hizo, Rojo era y sigue siendo un gran científico. Después de todo, él los creó, volviéndolos nuevas y únicas formas de vida. De seguro, un hombre con tanto talento podría ser capaz de revertir el proceso. Al menos eso creí. Nosotros no aceptaron del todo a Rojo como uno de los amigos, Iris. Mientras que yo perdonaba con facilidad, esperando volver a la normalidad. Rojo y yo pasamos día y noche en el laboratorio probando todo tipo de fórmulas y brebajes. Bueno, solo me pedía que las beba y yo lo hacía. Entonces, eras su conejillo de indias. No quisiera decirlo así, pero en resumen, sí. Por desgracia, ninguna de las pociones tenía el efecto que buscábamos. Con cada fracaso, Rojo deseaba no existir. Quitaba todo pulmón y luego me sacaba del laboratorio. Recuperaba los escribos al día siguiente, lleno de cientos de nuevas ideas. Suena agotador. La verdad era emocionante. Con cada intento, sentíamos que nos acercábamos a la cura. Todos nuestros esfuerzos casi valieron la pena esa fatídica noche. Una tormenta se avecinaba por el muelle de Mundo Raro. Iba a llegar al parque de juegos en cualquier momento. Y Rojo nos dijo qué hacer. No entendí del todo su plan, pero como siempre, no hice preguntas. Mientras el viento y la lluvia se acercaban, el techo de laboratorio explotó por completo. Fue aterrador. Rojo sostuvo unos pararrayos, lo que parecía una mala idea. Quise detenerlo, pero ya era tarde. Dos enormes truenos impactaron los pararrayos mientras la lluvia los empapó a los dos. Rojo se retorcía mientras su cuerpo era electrocutado. Aún pudo escuchar sus gritos. Cuando terminó, Rojo quedó tirado en el suelo. Pensé que había muerto, pero no podría imaginar lo que iba a pasar. Su cuerpo empezó a perder su color, el que lentamente se regó en el agua y se diluyó. Rojo era tan blanco como un fantasma. Traté de hacer algo para que reaccionara. Para mi mala suerte, sí resucitó. Pero ya no era el mismo. El blanco rojo me mordió. Y hasta darme cuenta, también perdí mi color. En ese momento, todo lo que podía pensar era en buscar a los otros para esparcir mi ira. Quería deshacerme del color en el mundo. Rojo y yo nos pusimos de acuerdo para recorrer el parque de juegos. En busca de más víctimas. Primero encontramos a Naranja. Estaba comiendo sin parar en su cueva, como siempre. Al escucharnos cerca, se puso agresivo por su comida. Pero se calmó al vernos. Antes de poder cuestionarnos sobre nuestra apariencia, lo atacamos. Se defendió bastante bien, pero logré darle una buena mordida. Naranja gritó en agonía. Antes de quedarse sin su color. Se levantó como un zombi. Y luego todos seguimos para esparcir la maldición. Verde no sería problema. Era ciego. No tenía idea de que había algo diferente en nosotros. Además de nuestro nuevo deseo. Los tres lo arriconamos. Pero entonces solió el aire. Y supo que algo andaba mal. Entonces agitó sus extremidades para defenderse. Crece y logra nuquearnos a los tres. Pero logré esquivar su ataque a tiempo. No pasó mucho tiempo luego de eso para que se nos uniera. Para continuar la gran misión. Solo faltaba Púrpura. Quien era más que seguro que sepultaba en un conducto. Así que nos separamos. Buscando en cada conducto. Descubrimos que el sistema de ventilación era muy complejo hasta para rojo. Pero eventualmente, lo encontramos. Pero él tampoco se dejó atrapar fácilmente. Corrió. Y era muy veloz. Incluso más que naranja. Tuvimos que actuar entre los cuatro para arrinconarlo en el laboratorio. Mientras nos acercábamos, empezó a dejar de llover. Después, el sol empezó a salir. Por el tragaluz en el techo, el sol brilló dentro del laboratorio. Y al acercarnos, nuestro color volvía. Gritamos desesperados. La infección parecía resistirse. No cedía. Pero al recuperarnos, nuestro color regresó. Y todo terminó. Ganamos. Todos suspiramos aliviados. Pero ahora, la infección ha vuelto. Todos vuelven a perder su color. Sí. Pero esta vez sé cómo eliminarla. Solo tenemos que esperar a que todos sean cubiertos por la luz del sol. Tienes razón. Eso no suena muy difícil. ¿Qué decías? ¡Vamos, Azul! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Azul? Bueno, Rosa. ¿Qué dices, sí? ¡Que nos unes! ¡No! 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 ¡Quieto ahí, Púrpura! ¡No irás a ningún lado! ¡Muévete, reptil! Verde, te lo advierto. Quítate, o tendrás el mismo final. ¡Adelante! ¡Llegó la hora de darte una lección! ¡Solo están haciendo tiempo! ¡No me rendiré hasta encontrarlo! ¡Pues le tienes que pasar sobre mí! ¡No lo entiendes! ¡No tengo opción! ¡Hay cosas que no sabes de este lugar, Azul! ¡Púrpura! ¿Por qué nos atacas así? ¡Debes tener una razón para hacer esto! Pero, como dije, hay cosas sobre este lugar, sobre mi pasado, que no conoces. ¡Soy todo, oídos! ¡Está bien, Azul! Te contaré mi historia. Cuando lo sepas todo y aún así quieras enfrentarme, pues que así sea. Todo empezó ese terrible día. El día del incendio. Ese día me quedé solo en este mundo. Todo. Mi madre, mi padre, mi hermano. Lo perdí todo. Mi familia no tenía mucho. Y lo poco que teníamos se perdió en el fuego. Pero verás, soy un sobreviviente. Después llegué a un hogar de huérfanos. Conocí a otras familias para aprovecharme de ellos. Iba de un lado a otro. Si me quedaba en un hogar por mucho tiempo, empezaba a tener pesadillas sobre mi hogar, mi familia y el incendio que se llevó. Todo. Debido a mi tendencia de escapar, el sistema escolar no supo qué hacer conmigo. Yo mismo decidí abandonar la escuela. Desde entonces, me volví una rata callejera, robando lo que podía de gente rica para sobrevivir. Y quizá, algo más. Mis habilidades me volvieron una leyenda en las calles. Pronto me hice de nuevos amigos, amigos peligrosos. Formamos una pandilla. Pero mientras crecimos, también crecieron nuestros rivales. De robar billeteras a vandalismo, siempre competíamos por ganar el territorio. Y para complicar aún más las cosas, su líder, una mujer fuerte que se hacía llamar Violeta y yo, nos enamoramos. Eventualmente, ella se volvió mi esposa. Espera, ¿estabas casado? Como dije, hay cosas de mi pasado que no conoces. Nuestro romance era secreto para no enfadar al otro bando. Pero en un punto, había cosas que no se podían ocultar. Mi esposa quedó embarazada. Ambos decidimos en ese momento que necesitábamos desaparecer para bien. Entonces, dejamos todo atrás. Después de todo, éramos expertos en eso. Huimos de nuestras vidas. Pasó un año y mi esposa dio a luz a una hermosa bebita. No teníamos mucho tras abandonarlo todo, pero nos teníamos en uno al otro. Podíamos volver a empezar. Por desgracia, la vida nos tenía otros planes. Un día, la pandilla de mi esposa la encontró mientras compraba víveres. No les gustaba mucho la idea de los desertores. Entonces, le dieron una lección. Ella no volvió esa noche, ni la siguiente. Desapareció. Me quedé solo con mi hija. Sin su ayuda, volví a las andradas. Recurriendo a ser un triste criminal para mantener a mi hija. Solo era bueno en eso. Traté de ocultarle mi otra vida a mi hija, pero mientras crecía, creo que empezó a sospechar que su querido papá no era tan noble y honrado como ella pensaba. A pesar de todo, logramos sostener una vida digna, aun cuando todo estaba en mi contra. Al menos hasta la noche anterior al décimo cumpleaños de mi hija. Fue entonces que supe de los amigos Iris por primera vez. Al parecer, era de lo único que hablaban los compañeros de clase de mi hija. Sabía que no había manera de que pudiera llevarla, y se lo dije. Ella entendió, pero sabía que en el fondo estaba decepcionada. Entonces decidí que, si no podía llevarla con los amigos Iris, entonces los amigos Iris vendrán a verla. Esa noche, me escabullí en el parque de juegos. El lugar parecía abandonado, cayéndose a pedazos. Y aun así, yo continué con mi objetivo. Tenía que haber algún tipo de muñecos o algo que pudiera llevarle. Mi búsqueda me llevó al fondo del lugar, y mientras lo hacía, estaba siendo observado. Por primera vez había llegado a Luke al verlo, parecía ser un laboratorio. Por primera vez vi como un hombre fue convertido en monstruo. Apenas lo vi, pero fue suficiente. El hombre que ahora es Rojo estaba ahí, riendo, mientras su nombre se retorcía, mutando hasta convertirse en quien conocemos como Naranja. Fue lo más atreedor que alguna vez había visto. Por desgracia, no pude contenerme. Grité, Rojo volteó a verme y nunca olvidaré lo que dijo. Ah, ¿tú también quieres volverte mi amigo? Conré, pero no sabía a dónde iba, mientras él conocía el lugar al derecho y al revés. Así que entré a una ventilla. Me senté en la oscuridad por un momento, hasta que oí un fuego encenderse. Grité, solo para verme cava cava con él otra vez. Boom. Desperté atado a una mesa, con Rojo parado frente a mí. Tenía una carpeta llena de fotos mías de mi esposa y mi hija. Vaya, qué vida tan trágica la que te llevó a este momento, mi amigo. Realmente lo siento. ¡Cállate! Tú no eres mi amigo. Pero ¿por qué tanta ira? Relájate, te voy a ofrecer un trato y sugiero que por tu bien lo aceptes. Me contó sobre un contrato entre ambos. Él se encargaría de los gastos de mi hija, de tal forma que nunca más tenga que privarse de nada en su vida. Tenía un plan que consistía en recuperar sus riquezas y yo tendría un papel en todo eso. Pero claro, también dijo que para que el plan tuviera éxito, mi hija nunca podría enterarse de qué pasó conmigo. Sabía que no podría mantenerla. No era más que un triste ladrón y entonces acepté sus términos. Solo vi un destello. Puede que haya gritado, pero no recuerdo nada. En breve, mis extremidades se extendieron, quedaron holgadas. Mi piel se volvió púrpura. Acepté mi nueva vida como un amigo iris. Y por su lado, Rojo me daba el informe mensual del progreso de mi hija. Ella estaba sola en el mundo, pero él debía asegurarse de llevarla por buen camino. Debido al éxito de los amigos iris, Rojo se volvió rico, dándole parte del dinero a mi hija. Ella se hizo exitosa por su cuenta. Era una gran estudiante, deportista, artista. Era talentosa. Mi pequeña lo tenía todo. Él mantuvo su palabra. O eso es lo que yo creí. Un día, mientras entreteníamos a los invitados como siempre, la vi, mi hija, ahora toda una adulta. Se veía igual a su madre. No podía creer que mi hija era la mujer exitosa que estaba frente a mí. Pero no fui capaz de hablarle. Y me escondí. Me avergoncé de mí mismo. Ninguna hija debería ver a su padre en ese estado. Entonces se acercó. Se veía triste, hasta perdida, como si buscara algo. Salí para que me notara, pero fue llamada por Rojo. Se la llevó de la habitación. Y yo jamás volví a verla. ¡Qué triste historia! Pero no entiendo. Llevas aquí un largo tiempo. ¿Por qué actuar ahora? Me parece que tu hija está a salvo. Yo pensé lo mismo, hasta que descubrí que todo era mentira. Quizá recuerdes a los policías que vinieron a investigar. Bueno, estaban buscando a personas desaparecidas. Uno de los desaparecidos era mi hija. Me mintió a Sol. No la cuidó. La convirtió en uno de sus amigos. No, eso es horrible. ¿Acaso ya es tarde? No lo sé. No han creado más amigos en un tiempo. Pero aún así, Rojo pagará por lo que hizo. ¿Estás conmigo? ¡Hagámoslo! Rojo, tenemos que hablar. ¡Sí! Ay, Púrpura, esperaba que nos acompañaras. ¡Los! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡No! ¡Maldito! ¡Déjala ir! ¿Qué? ¿Esa voz? ¿Papá? Y bueno, Púrpura, no vas a responderle. ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! Soy yo, cariño. Papá, estás vivo. Pero pensé que... Me alegra tanto que estés bien. ¿De verdad? Lo siento tanto. Traté de darte una mejor vida. Pero al final, lo arruiné todo. Tontería. Solo mira. Ahora podrán estar juntos para siempre. ¡No! ¡Azol! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tú has cruzado la línea! ¡No! ¿Qué diablos es esa cosa? No lo sé. Y no quiero averiguarlo. Solo sigue corriendo. ¡Creo que nos alcanza! ¡Naranja! ¡No! ¡Espera! Adelante. Hazlo rápido. Déjalo en paz. Rayos. Esa cosa también puede viajar por la ventilación. ¡Está rápido! Debo pensar antes que... ¡No te dejaré lastimar a mis amigos! ¡Hijo! ¿Mi hijo? Lo lamento, hijo. Tu padre no quería lastimarte. Solo tiene problemas controlando sus impulsos. ¡Mamá! ¿De verdad eres tú? ¿Cómo es posible? ¡Tú moriste! Todo comenzó el día del incendio. Las llamas ardían. El humo del apartamento subía por los cielos. Tu padre y yo luchábamos por encontrarte a ti y a tu hermano, gritando sus nombres. Ambos se habían escondido, arrastrándose debido a los asustados que estaban. Eran solo niños. No sabían que era justo lo que no se hace durante un incendio. Por suerte, te encontramos escondido bajo las escaleras. Tu padre me hizo llevarte afuera mientras buscaba a tu hermano. Bajamos corriendo, poniéndonos a salvo. Pero mientras esperábamos en medio de toda la gente, comencé a entrar en pánico. Se tardaba demasiado. Cuando tu padre no podía encontrar a tu hermano, los perderíamos y no hacía algo. Te di un último gran abrazo. Le pedí a uno de los vecinos que te cuide y volví corriendo al edificio. Busqué por el apartamento lo que no ardía eran restos en cenizas. Busqué lo mejor que pude a través del humo cuando al fin los vi. Ambos estaban desmayados, atrapados bajo una viga. Corrí hacia ellos y en un estallido de energía que aún no me puedo explicar, pude quitarles la viga de encima. Antes de ponernos a salvo, el incendio nos consumió. El fuego alcanzó la fuente de gas y el lugar explotó como una bomba de fuego. Es un milagro que sobreviviéramos. Gravemente quemados, caímos y aterrizamos en un callejón. La basura amortiguó la caída, pero estábamos sufriendo. Para cuando llegó la ambulancia, nos desmayamos. Despertamos en un hospital con vendas cubriéndonos por completo. El fuego causó daños permanentes. No me atreví a quitarme los vendajes por miedo a lo que podía haber. Tu padre y tu hermano estaban igualmente heridos. Hijo, créeme cuando te digo que queríamos buscarte. Pero estaba tan preocupada por tu reacción que quizá te asustes de mí, de nosotros. Así que decidí que podría cuidarte desde las sombras. Vimos cómo pasabas por varios hogares adoptivos, varias escuelas, reprobando sin remedio. No podías soportarlo. No quería nada más que ayudarte, guiarte, pero simplemente no podía. Pensé que encontrarías tu propio camino y, tras un tiempo, supe que estaba en lo correcto. Quizá hiciste malas amistades, pero también te enamoraste y tu familia no podría estar más orgullosa. Observamos desde lejos cómo le diste la bienvenida a tu hija, a tu casa y, más tarde, vimos cuando esos matones atacaron a tu esposa. Lo lamento tanto, hijo. Solo entiende que siempre estuvimos cuidándolos. Y eso significaba vengarse. No estoy orgullosa de esto, pero tu padre y yo lidiamos con ellos poco después. Nadie iba a lastimar a mi bebé y salirse con la suya, en especial ahora que tenía una hija propia que cuidar. Fue años más tarde que decidimos que no queríamos nada más que presentarnos, mostrarnos ante ti sin importar el resultado. Tu pequeña necesitaba saber que tenía toda una familia que la amaba y que tú no estabas solo. Justo cuando íbamos a tu apartamento, vimos a tu hija colgando carteles de desaparecido con tu foto. No podíamos creerlo. No había forma de que abandonaras a tu hija como nosotros. Sabíamos que algo malo pasó y, al investigar, llegamos aquí, al parque de juegos de los amigos Iris. Llegamos al parque juntos, tu padre y yo. Estaba oscuro y daba miedo, pero sabíamos que nuestro hijo, que tú, tenías que estar aquí en alguna parte. Nos pusimos a trabajar. Buscamos en cada rincón de ese lugar y mientras lo hacíamos, fuimos atacados. Un horrible monstruo azul se lanzó contra nosotros. Mientras rugía con fuerza, no pudimos hacer nada más que huir. Nos escondimos en una ventila y, por suerte, la criatura azul pasó de largo. Suspiramos aliviados, al menos hasta que vimos lo que acechaba la ventila. Tú, claro que no sabíamos que eras tú entonces y no tenías forma de reconocernos. Así que nos persiguiste. Fue por la intervención de un hombre que no nos mataste en ese momento. Una pared se cerró en la ventila, impidiéndote seguirnos. Un hombre se acercó a la ventila y nos sacó. Dejo ser el dueño del parque de juegos y luego se disculpó por el comportamiento de sus empleados. Además, dijo que sabía quiénes éramos y qué estábamos buscando. Tu padre casi le tumba los dientes, pero el hombre dijo algo que nos hizo pensar. Dijo que podría sanarnos. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero al ver su laboratorio comenzó a tener sentido. Estaba equipado con todo tipo de tecnología sofisticada y equipos médicos. Por primera vez en mucho tiempo teníamos la esperanza de restaurarnos. El hombre prometió que tras la operación nos presentaría a nuestro hijo. El trato era un asco, pero estábamos muy cegados por la emoción para cuestionarlo. Entonces aceptamos. Enseguida estábamos atados a máquinas y el proceso estaba en marcha. Nuestra piel fue restaurada tal como el hombre lo prometió y por un breve segundo realmente nos vimos por primera vez en años. Este momento de felicidad se volvió amargo rápidamente, ya que el proceso apenas comenzaba. Nuestra piel comenzó a tornarse en un tono púrpura a medida que nuestros cuerpos cambiaban. Comenzamos a parecernos a la bestia púrpura de las ventilas y entonces supe lo que le pasó a nuestro hijo. Una vez el proceso terminó, tu padre fue cegado por la ira. Era como si se volviera salvaje. El hombre lo cedó antes de decirme que el proceso falló. Le rogué que nos devolviera la normalidad, pero solo se rió. Se burló de mí diciendo que nos dio lo que queríamos. Pero no queríamos esto. Luego dijo que ya tenía un amigo iris púrpura y nosotros al ser copias seríamos almacenados como un plan de contingencia. Le rogué para verte, para ver a mi hijo. El hombre volvió a reírse diciendo que eso sería imposible. No quería que sus amigos iris tuvieran familia por temor a que se pongan en su contra. Parece que hiciste una nueva familia a pesar de todo. Y él tuvo su final. Y eso es todo. Estábamos encerrados sin esperanza de volver a ver a nuestros hijos. ¡Ay, hijo! ¡Cómo lo siento! Mamá, ¿está bien? ¡No! ¡Es él! ¡Papá! ¡Soy yo! ¡Ya no tienes que estar enojado! ¡Me encontraste! ¡Al fin volveremos a estar juntos! ¡Juntos! ¡Ah, cariño! ¡Hijo! ¡Lo lamento! ¡Estoy tan feliz de volver a verlos! ¡Espera! ¿Eso significa que mi hermano aún está por ahí? Hay esperanza, hijo. Hay esperanza. ¡Vamos a perder deprisa! ¡Rojo! ¿Por qué está pasando esto? ¿Otro de tus experimentos, dementes? Esta vez no fui yo. ¡Sí! ¡Seguro que no! ¡Ah! ¡Verde! ¡Pruéba el arco iris! ¡Oye! ¡Esto no es tan malo! ¡Sí! ¡Sí! ¡De hecho se siente bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prueba el arco iris, rojo! ¡Nunca! No es tarde para solucionar esto, lo sé. ¡Naranja! ¡Qué bueno que estés bien! ¡Estos monstruos iris están por doquier! ¡Ya tienen al rosa y amarillo! ¡No sé cuánto más podremos seguir así! ¡Ven conmigo! ¡Vayamos al laboratorio para encontrar una solución! ¡Fuestecido! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Buen intento! ¡Pero no puedes escapar del arco iris! ¡Naranja! ¡Déjalo ir! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Rojo! ¿Tienes que probar esto? Debes saber que te ganaría el apetito. ¡Muy bien! ¡Me encargaré yo solo! Primero verde y ahora naranja. Este monstruo iris iba a destruir a los amigos iris uno por uno si no encontraba una manera de detenerlo. Por suerte recuperé la esperanza cuando Púrpura apareció. ¡Rojo! ¡Aquí abajo! ¡Púrpura! ¡Estás vivo! ¡Así es! ¡Cuando los demás se volvieron locos me oculté en la ventilación! ¡Tienes que llegar a tu laboratorio, ¿verdad? ¡Para terminar con esto! ¡Precisamente! ¡No problem! ¡Es por aquí! ¡Sígueme! ¡Llegamos! ¡Oye ya! ¡Púrpura! ¡Dame tu color! ¡No! ¡Kaura, hermanos! ¡prepárenme en festín! ¡Nooo! La bestia me acoronó. Pero no iba a caer sin dar pelea. ¡Estás listo para aceptar tu destino! ¡No! ¡No dejaré que me conviertas en otro monstruo de celebrado! ¡No tienes otra opción! ¡Toma esto! ¡Rojo! ¡Me salvaste! ¿Azul? ¿Tú eras el monstruo iris? Así es, pero gracias a ti, ¡soy yo otra vez! Azul, escúchame con atención. Todos los amigos iris todavía están en peligro. ¿Por qué no me dices lo que pasó? Para pensar en una forma de salvarlos. No hay tiempo. Bueno, de acuerdo. Todo es mi culpa, Rojo. Te lo contaré todo. El otro día, cuando estaba en mi rutina diaria de patrullaje buscando humanos, me encontré a todos los demás. Los amigos iris estaban en una terrible situación. Todos se sentían completamente desanimados. Claro, convertirse en un amigo iris les dio poderes increíbles, pero también muchas limitaciones. Comenzaré conmigo primero. Quizá ahora soy grande y fuerte, mucho más que cuando era un humano patético. También obtuve nuevos y geniales amigos. Hasta paso más tiempo con mi hermana. Pero hay muchos inconvenientes. No quería mencionarlo, sobre todo por verde. Pero respecto a mi ojo botón, no tiene visión. Mi percepción de profundidad es un asco. No solo eso, el babeo constante es muy molesto. Siempre gotean mis bebidas. ¡Qué asco! Mi cuerpo es tan grande que siempre me golpeo la cabeza en los marcos de las puertas. Sin mencionar que los asientos en el teatro son muy incómodos. Sí, ser azul es difícil, pero no es nada comparado con los demás, como Naranja. Hablé con él ese día. Ha tenido sus propios problemas. Solía ser grande. Podía comer y comer, y jamás tenía suficiente. Hoy en día, estoy atado a un horario para alimentarme. Sin mencionar que soy tan pequeño, que debo pedirle a los amigos iris altos que me alcancen las cosas. No puedo ser independiente. Claro, soy un dinosaurio genial, y debería estar agradecido por eso. ¿Pero qué? ¿Los dinosaurios no son enormes? No dejo de pensar si hay algo que pudo hacerse al respecto. Quería saber más, así que fui a las ventilas. ¿Qué cosa? ¿Quieres saber que me deprime? Bueno, ¿qué no? Me veo forzado a arrastrarme por las ventilas como una rata. Yo me sentía como un reptiliano cuando era humano. Toda mi existencia es un mal chiste. Fui con Verde, y sus problemas eran los más evidentes. ¿Por dónde empiezo? Bueno, estoy ciego, ta. Pero también estas pequeñas piernas y estos brazos largos hacen de mi equilibrio una pesadilla. Me siento como uno de esos hombres de tubo inflables agitando los brazos que ves fuera de los concesionarios de automóviles. No es fácil ser Verde. Eso es seguro. Todos tenían sus propios problemas con ser del color específico de amigo iris que eran. Pero pensé, si rojo los convirtió en estas cosas, tal vez haya una manera de convertirnos en otra cosa. Me colé en tu laboratorio mientras bebías tu té de la mañana y así, me puse a trabajar. Utilicé la máquina para combinar mi cuerpo con las esencias de color que guardas almacenadas. Primero, me mezclé con la esencia verde. Salí de la máquina como si an, un nuevo amigo iris. Lo primero que noté fue que mi ojo sanó. También tenía los largos brazos elásticos de verde y dejé de babear. Fue increíble, pero todavía enfrentaba los problemas de equilibrio de verde y decidí ir un paso más allá. Me combiné con la esencia de púrpura. Me convertí en un hermoso amigo iris violeta. Entonces, asumí la postura encorvada de púrpura, eliminando el problema de mi cabezota. Ahora podía viajar con estilo. Decidí entrar en la ventilación y vaya que podía recorrerla velozmente. Sabía que esta era la cura para los problemas de mis amigos. Si pudiera hacer las mezclas correctas, seguiríamos siendo nosotros, sin los inconvenientes. Pero, quizás se me fue la mano. Me combiné con todos los colores del arco iris a la vez. Esperaba que esto me transformara en una super criatura. Una pequeña parte de mí creía que hasta podía volverme un humano. En cambio, me convertí en el monstruo iris que enfrentaste. Tenía todos los colores en mí, pero eso no fue suficiente. Necesitaba la esencia del color de todos los demás. Solo drenando las de ellos, podría darles el don del arco iris. Al menos, eso es lo que mi mente me decía. Los colores tomaron el control. Era más bestia que amigo. Y ya te sabes el resto. Yo despojé a verde, naranja y a púrpura de sus colores. Y casi me llevo el tuyo. Pero me salvaste. Espera, ¿cómo fue que me salvaste? Déjenos entrar. Vamos, tienes que probar el arco iris. Es un regalo increíble. Azul, el vapor de la tubería. Claro, el vapor del agua te devolvió a la normalidad. Es simple. ¿El agua fue la cura todo el tiempo? Así que hay que darles un baño a los amigos iris. Exacto. Bueno, no tan exacto. Algo parecido. Pronto cruzarán las puertas. Rápido, ayúdame a prender fuego. ¿Qué? ¿Estás demente? Confía en mí. Está bien, si tú lo dices. Ajá. Ya los tenemos. ¿Eh? No lo creo. ¡No! ¡No! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Funcionó! ¡Todos volvieron de la normalidad! El parque de juegos de los amigos iris solía estar lleno de sonrisas y felicidad. Pero eso fue hace mucho tiempo. No pude igualar las maravillas del mundo raro. Otro parque de diversiones. Mi negocio próspero se volvió un pueblo fantasma. Progreso al barrio. Al menos por un tiempo. Creando nuevos amigos iris que eran reales. Que tenían vida. La ciudad quería mucho a estas adorables criaturas. Pero se rebelaron contra mí. Se negaron a continuar con sus espectáculos. Y me volvieron uno de ellos. Ahora el parque de juegos está más abandonado que nunca. Han pasado meses desde que tuvimos un cliente. Aún así fui optimista. Sabía que descubrí algo increíble. Algo que llevaría a los amigos iris de nuevo a la cima. Y me convertirá a los monstruosos amigos iris en bebés. Más adorables y lindos que nunca. Además al ser pequeños. Podría controlarlos. Era el plan perfecto. Podía ver el futuro claramente. Multitudes de clientes en la puerta. Montones y montones de dinero. Solo necesitaba una excusa para reunirlos a todos en una habitación. ¿No me esperaba la fiesta de cumpleaños? Sí. Jugamos a Ponle la cola al burro. Ser ciego te dará una increíble ventaja estratégica, amigo. Ah, olviden los juegos. Yo solo quiero probar este delicioso pastel. Sí que te lo hiciste con las decoraciones, ¿verde? ¡Feliz cumpleaños! No es mi cumpleaños. Me dijeron que era el de púrpura. ¿Qué? Me dijeron que era el de naranja. Yo pensaba que era el de azul. ¿Qué? ¿Nos mintieron a todos? ¿Eso significa qué? ¡Es una trampa! ¡Búrranme a los salidos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Está cerrada, azul! ¡Pues derríbala! ¡Bloquearon la ventilación! ¡Ay no, ya valió! ¡Bloquearon la ventilación! ¡Seremos la atracción más popular de todo el mundo! ¡Rojo! ¡Lo que sea que estés planeando! ¡Solo no! ¡Oh vaya! ¡Los bebés al fin despiertan de la siesta! ¡No tan rápido, Rojo! ¡Hallaremos la cura! ¡Dalo por hecho! Sí, claro. Mientras ustedes merodeaban en la oscuridad, yo estuve ideando mi nuevo plan, que incluye un elaborado sistema de guardería para mantenerlos en control, mocosos. Sugiero que se queden ahí y cumplan su papel igual que antes. De lo contrario, se llevarán una gran sorpresa. Bueno, parece que este es nuestro nuevo hogar. ¡Sí! ¿De qué hablan, muchachos? ¡No nos quedaremos! ¿Quién sabe qué más tenga planeado, Rojo? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Eso luce bien sellado azul! Además, dijo que nos tiene una gran sorpresa si nos vamos. ¿Sigue sin tenerle miedo? Claro que le temo a Rojo. Hizo de mi vida una miseria en más de una forma. Por eso tenemos que defendernos. Entonces, ¿qué sugieres hacer? Hmm. Bueno, la puerta no es una opción. Y tampoco la ventana. Pero podríamos escapar por ahí. ¿Arriba en el techo? ¿Cómo se supone que vamos a subir? ¡Solo somos bebés! Tranquilo, tengo un plan. Pero primero, deshagámonos de la cámara. Parece que nuestros pequeños amigos no se comportan como estaba esperando. Tendrás que enseñarles una lección. Actúa. ¡Listo! ¡Con eso basta! ¿Ahora cuál es tu brillante plan para subir? Responderé tu pregunta con otra pregunta. Ahora que somos tamaño bodoque, ¿quién es el más liviano para flotar con los globos? ¡Espelle, espelle, espelle! ¡No, no, no! ¡Yo oigo a las alturas! ¡Ah! Ya no seas tan bebé. En cuanto logres subir, Púrpura te guiará por la ventilación para que salgas y abras la puerta principal. ¡Listo! ¡Ya llegué! Bien, ahora escúchame. Conozco la ventilación como la palma de mi mano. Primero ve recto, luego hacia la izquierda. Pero ten cuidado, no te ca... ¡Ah! ¡Bien hecho, naranja! ¡Lo hiciste! Creo que esa es la sorpresa que Rojo mencionó. ¡Muchachos, huyamos! ¡Está muy cerca! ¡Vamos a morir! ¡Nasui, ¿qué haces? ¡Salgan de aquí! ¡Lo distraeré! ¡Váyanse! ¡Es su oportunidad! ¡Púrpura! ¡Hay que irnos! ¿Qué sucede? ¡Descríbemelo! ¡Aqua, basta! ¡No querrás dañar mi atracción principal, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo decírtelo, Rojo? ¡El parque de juegos se acabó! ¡Eres malvado! Eso no fue muy llamable de tu parte. ¿No ves que solo quiero tu amistad? ¡No quiero hacer esto sin ti! ¡Claro que sí! ¡El tal Aqua te obedece sin dudarlo! Sí, pero no tiene alma como tú. La audiencia requiere esa genuina conexión humana, ¿sabes? No puedes actuar de manera convincente sin eso. Además, seamos honestos. Tú eres el líder de los amigos Iris. Púrpura, naranja, verde. Todos te respetan. Si te unes a mí, entonces todos me obedecerán. Bien, escoge. Te unirás a mí por las buenas o tendré que convencerte bajo métodos drásticos. ¡Dije que no, Rojo! ¡Qué lástima! ¡Nomotomía sea! ¡Te extirparé el cerebro y te volví un canave robot andante igual que Aqua! ¡Al laboratorio! ¿Qué sucede? ¡No! 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 ¡Olvida al mocoso! ¡Los otros crecieron! ¡Atácalos! ¿Cómo es que los tres perdimos contra uno? Es un robot superpoderoso verde. Además, naranja no hizo nada. ¡Oye! ¡Lo mordí un poco! Estoy harto de que ustedes fenómenos ingratos arruinen mis hermosos planes. Pero al menos Aqua sí me obedece. ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡Alerta de amenaza! ¡Rojo debe ser eliminado! ¿Qué? ¡No! ¡Aqua! ¡Esto es un error! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjanos ir! ¡Sí! ¡No tienes que hacerlo! ¡Si nos dejas ir! ¡Jamás volveremos aquí! ¡Lo juramos! Señoritas, por favor. Ya todo está en procesamiento. Solo unos ajustes más y todas serán Amigos Ceres para siempre. ¡Nombre! ¿Dónde... estoy? Espera, ¿por qué no puedo ver? ¿Qué pasa con mis ojos? ¡Estoy ciega! ¡Dema un tiempo acostumbrarse! A ver, también soy ciego Pero no necesito ver para saber que tienes miedo Tranquila, tu muerte será rápida Estoy completamente perdida Estas tontas ventilas parecen no tener fin Pero tengo que seguir buscando a mis hermanas ¿Hola? ¿Hay alguien allí? ¡Me logré perderlo! Debo admitir, novata Recorres las ventilas mejor que la mayoría de la gente Pero estás en mi territorio Mi hogar ¿Puedo recorrer las ventilas como si fueran mí? Espera, ¿qué? ¿No eres humana? ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¿Pero qué? Gracias, qué rico Este cuerpo me da mucha hambre Escucha, niñita Te metes con el hombre lagartija equivocado No sé quién eres o qué eres Pero si no me traes algo de comer al tío Vamos a tener un gran problema Oye, mis ojos están aquí No toques mi comida ¿Qué? ¿No me oyes? Ni se te ocurra ¡Te lo advierto! Bueno, anda Toma un poco Pero no lo disfrutes Juro por Dios que... Ya verás Esperanza Amatista Amher ¿Y en dónde están, chicas? Espera ¿Te asustaste de mí? No Es que me sorprendiste No vemos amigos y eres nuevos a menudo Ese malvado científico rojo fue quien nos hizo así ¿Nos? Sí, mis tres hermanas y yo Bueno, las tres valientes que se metieron aquí Anoche pasamos en rato juntas Haciendo chistes y viendo programas de televisión viejos que grabamos de niñas Pero luego, cierto comercial apareció Uno del parque de juegos de los amigos series original Cuando solo eran actores con disfraces cantando y bailando para los invitados Ah, cuando éramos pequeñas nuestro sueño era ir juntas Pero nuestros padres siempre trabajaban Así que decidimos ¿Por qué no cumplimos nuestro sueño? Buscamos en internet Parecía que el parque fue abandonado Podríamos entrar y cumplir nuestra fantasía de la niñez Ruby, nuestra hermana menor Nos suplicó no ir Le contaron que el parque estaba lleno de monstruos terribles Pero no escuchamos La dejamos en casa Y fuimos tan rápido como pudimos El parque nos pareció mágico El escondite de naranja Las ventilas de púrpura El sótano de verde Era tal como lo imaginábamos de niñas Hubo una parte que nunca vi en los comerciales Un laboratorio secreto Con espeluznantes luces brillantes y grandes mesas quirúrgicas Poco sabíamos que alguien nos observó todo el tiempo Esperando a que vayamos a su trampa Rojo Cuando desperté, me veía así Y me separaron de mis hermanas Esmeralda, Amatista, Ambed Están aquí en alguna parte Debo encontrarlas Tranquila Lo haremos Ven, sígueme ¿Pero qué? ¿Sin salida? Estoy atrapada Seguro que sí Admito que me costó perseguirte Pero es hora de terminar con esto ¡Alto, verde! Es un amigo iris como nosotros Déjala en paz ¡Mientes! Solo quieres a los tontos humanos para ti No, es cierto Solía ser humana Pero ahora soy un tipo de monstruo ciego con largos brazos Espera ¿Eres... como yo? Sí, son versiones femeninas de los amigos iris Son hermanas Encontremos el rojo para saber si hay forma de arreglar esto Entiendo Ya no atacaré más a las chicas Pero sabes que una vez que te conviertes en amigo iris No hay marcha atrás Tenemos que intentarlo Quizá perdiste la esperanza Pero sé que tenemos oportunidad ¡Adelante! Vayan al laboratorio de rojo Buscaré a sus hermanas y las veré ahí ¿Quién eres? ¿Un amigo iris nueva? Mi nombre es Amatista ¡Aléjate de mí, fenómeno! Oye, ¿a quién llamas fenómeno? Básicamente nos vemos iguales ¿No podemos ser amigos? Nunca seré amiga de un monstruo como tú ¿Qué dije? ¡Eres una... ¡Déjala, pórpura! ¡Estaba tratando de matarme! ¡No es cierto! ¡Lo juro! Tranquila, Amatista Tu hermana me pidió encontrarte ¡Estás a salvo! ¡Mi héroe! ¿Qué? Ya no te gusta, pero él sí Estamos claramente hechos en uno para el otro Literalmente Debemos estar juntos ¡No, púrpura! Amatista y sus hermanas nunca debieron ser monstruos Ninguno de nosotros ¡Como sea! Baja por ahí Luego a la izquierda para llegar con tus hermanas Me falta encontrar a Amber Muy bien, ya basta Actuemos de manera racional Tal vez podamos dividir la comida Pues sí, podríamos comer por turnos Yo iré primero ¡Oye! ¡Amber, te encontré! ¡Atrás, panzón! ¡Quiero comer! ¡No tan rápido! ¡Tienes que venir al laboratorio! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito algo de comer! ¡Muero de hambre! ¡Hasta nunca, dragona! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿A qué debo el placer? ¡Revierne lo que nos hiciste! ¡Queremos ir a casa! ¡A nuestras vidas! ¿Dónde podríamos casarnos? ¿Ah? ¡Y comer toda la comida que queramos! Señoritas, por favor De seguro ya saben que no se puede revertir el proceso Una vez que te conviertes en un amigo iris Te quedas como un amigo iris Ya no traten de atrasar lo inevitable Escúchenme Haremos de esto la franquicia más rentable de entretenimiento Además de mundo raro Toma eso, tonto ¿Ruby? ¿Eres tú? Sí Estaba preocupada por ustedes Así que decidí venir por mi cuenta a buscarlas Qué bueno que vine Sí que se metieron en grandes problemas ¿Crees que puedes regresarnos a ser humanas? Claro que sí ¿De veras? Sí Yo también soy científica Como aún soy humana Y mis hermanas son parientes Puedo usar mi ADN para revertir el proceso Y supongo que no podrás ayudarnos, ¿verdad? Me temo que no Pero muchas gracias por salvarlas Se siente bien hacer lo correcto para bañar Aléjate de mí No sé quién o qué eres Pero no me quedaré para averiguarlo ¿Qué está pasando? ¡Mi dolor! ¿Qué... ¿Qué eres? Hola, verde Oye, ¿estás bien? ¡Oh, verde! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Rojo! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¿Qué sucede? ¡Púrpura! ¡Ábrenos! ¡Hay que irnos! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Oigan! ¡No me dejen aquí! Azul, tú viste lo que le pasó a verde Algo lo mordió y le robó su color Ahora nos persigue por el nuestro Si te mordió, vendrás por nosotros No puedes venir ¿Qué? ¡Mírenme! ¡Estoy! ¡De maravilla que no lo ves! ¿Ves? ¿Ves? ¡Te lo dije! La rejilla no aguantará, rojo No podremos evitar que la rompa ¡Tenemos que correr! Tal vez tropezaste con esto No recuerdo que esto estuviera aquí Yo tampoco Pero quizás podamos escapar por aquí ¿Qué? Jamás había visto esto ¿Quieres decir que no es tu máquina? No Pero ¿quién más pudo crearla? Soy el único genio por aquí A menos que tal vez los haya subestimado No sé cuánto tiempo resistirá Pero creo que lo perdimos ¡A ustedes vinieron hacia mí! ¡Naranja! ¡Qué bueno verde! Ni te imaginas lo que pasó Creo que más o menos sé lo que pasó No No Azul Púrpura Verde ¡Qué horror! Necesito liberarnos antes de... ¿Mi creación te dejó perplejo? Te aseguro un genio como tú sabe apreciar un trabajo de calidad ¿Qué quieres? ¿Convertirnos en robacolores zombies? Pensé que eran tus amigos Ellos son mis amigos No realmente por elección Pero lo son Sin embargo Temo que la familia es primero Verás Antes de convertirme en un amigo iris Tenía una familia numerosa Una familia bastante grande Con el dinero ajustado Con tantas bocas que alimentar Tantos niños por cuidar Teníamos que cuidarnos en gran parte por nuestra cuenta Al menos éramos unidos Mi hermano menor se enfermó No era un resfriado O una gripe Era algo peor Algo que no desaparecería No teníamos idea de cuánto tiempo resistiría Luego Algo sucedió Y fue mi culpa No teníamos dinero para tratamientos o medicinas Como dije Muchas bocas que alimentar Sin suficiente comida para todos Y como él más lo necesitaba Pedieron lo mejor que temíamos Una noche Entré para robarme un poco No me enorgullecía Pero no pude contenerme Solo tenía Mucha hambre Y lo creas o no Lo entendió Comimos juntos Fue de las mejores comidas que me serví Entonces escuché a mis padres en el pasillo Al parecer Ahorraron para una medicina especial Que al mezclarla en su comida Podría tener alguna posibilidad de ayudarlo Me sentí avergonzado Eso pudo haber salvado a mi hermano Y yo se lo arrebaté Nunca se lo dije Después de eso apenas hablamos No podía soportarlo Sabiendo lo que hice Sé que se preguntaba por qué me había alejado de él Pero nunca pude contárselo O me hubiera odiado por siempre Y por desgracia Su vida terminó siendo corta Todo lo que me queda de él Es este brazalete de amistad que me hizo Hace tantos años Quizá perdí a mi hermano Quizá perdí mi humanidad Pero logré quedarme con esto Y ahora Voy a usarlo Pensé que Si pudiste inyectarnos estos colores que Nos dieron grandes poderes Podría combinar los colores con su ADN en esta pulsera Y traerlo de vuelta Naranja ¿Por qué no lo dijiste? ¿Tenías que lastimarnos para ayudarlo? No habrían cooperado Todos tuvimos vidas difíciles antes de ser los amigos Siris ¿Cuál es la diferencia en esto? No fue tu culpa, Naranja Eran niños Y quién sabe Tal vez no habría funcionado Nunca lo sabré Tengo que redimir mis errores Tengo que disculparme Tengo que ser capaz de enfrentarlo Sin importar el costo Aún si somos el costo Vas a matarnos No quiero matarlos Solo mírate Míralos a todos Solo quería tomar un poco de su color No sabía que una pequeña cantidad tendría un efecto tan grande Ahora sé lo poderosos que pueden ser los colores Y los usaré para salvar a mi hermano Así no funciona Si combinas colores con ADN desconocido Podrías crear un monstruo Podría crear un monstruo Pero podría traerlo de vuelta De todas formas Causará más daño que viene E incluso si quieres a tu hermano de vuelta No lo querrás así ¿Tú qué sabes? Lo que sea que hagas, Naranja No bastará ¿No crees que esto baste? Bueno Tal vez necesitaré más color del que pensé No está diseñada para usar tanto color Si te hubieras apegado a tu plan original Eso funcionaría Te ganó la codicia Primera regla de genios malvados Siempre apégate al plan ¡Suelta eso ahora mismo! ¿Lo quieres? Ven por él Quería detenerme Pero de hecho se arregló ¿Dónde estoy? Me duele el brazo ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Verdad? No Hoy fallaste mi amigo Pero resultaste ser prometedor Tengo una propuesta Yo no contaré nada sobre eso Pero tú me enseñarás cómo lo hiciste Tenemos un trato Creo que podemos hacer grandes cosas juntos Y quién sabe Tenías un buen plan Quizás podamos ayudarte después de todo Yo no ¿No? No Tengo una propuesta Pero tú me lo has dado Tengo una propuesta Gracias.